Bueno, ahorita nos han llegado dos medidas cautelares, que son las que hemos estado emitiendo, dos medidas cautelares. ¿Interpuestas por qué? Interpuestas, creo que por el, por el, por la gobernadora en contra del senador, me parece. Consejera, ¿qué significan estas medidas rápidamente? ¿Qué es lo que tiene prohibido el senador? Bueno, son medidas cautelares, hay que definir lo que viene siendo dos vertientes. Una, son las medidas cautelares que esas se otorgan a efecto de que no se sigan perpetuando actos tendientes a vellar a las personas. Y la otra tiene que ver con la, ya el fondo del asunto. Entonces, el Instituto Estatal Electoral de Baja California únicamente está, tiene competencia pues para girar, o en su caso no, estas medidas cautelares. Y en su caso, ya el Tribunal de Justicia Electoral es a quien le corresponde resolver el fondo del asunto. Es decir, ya entra con todas las pruebas que se han presentado, ver si efectivamente determinar si hubo violencia política por razón de género o no hubo violencia. Y en caso de comprobarse quién sabe,